El Parque Nacional Volcán Arenal El Parque Nacional Volcán Arenal El Parque Nacional Volcán Arenal cómo nos va aquí en el parque ecológico Volcano Arenal y chequen cómo me va quitando ahorita la lona porque es hora de movernos. No, 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 no. Nos estamos retirando pero antes de salir quiero despedirme de don Marco Tulio y que nos mande un mensaje a ver si quiere mandar saludos o algo. Vamos a molestarlo, ahí anda trabajando, miren. Este hombre así es de trabajador, no crean que nomás para el video. No crean que nomás porque lo estoy grabando, así es de trabajador el vato. Mirenlo. Entonces esto naranja Es como un mineral Del volcán o que Baja así naranja Aquí el agua Todo esto viene desde el volcán No se ve porque se ha tapado de las nubes Pero todo este Río baja Con arena volcánica Esto es arena volcánica Allá se ve más Aquí estamos con don Marco Tulio Estamos despidiéndonos de este camping Les digo que me cuesta trabajo dejar cuando uno está bien a gusto En un lugar Te cuesta trabajo porque no sabes si vas a llegar a otro lugar Que estés igual de a gusto La ocasión que venimos Don Marco Tulio nos dijo que vinieramos a descansar aquí Veníamos de esa ocasión Pues del robo y ese tipo de cosas Y justamente fue un lugar donde pudimos descansar bien a gusto Y pudimos pasar esa página por algo bueno Y todo lo que siga va a ser bueno ahora Que bueno que lo hayan disfrutado Que lo hayan pasado bien Porque este es el lema del camping Es un camping de descanso No del recreo Para descansar Entonces aquí vienes a descansar Estás con los animales Que hay bastante Y de ahí pues para próximos viajeros Aquí estamos para servirles Un lugar muy recomendable Pura vida Camping La Fortuna Un lugar bien a gusto para descansar Para viajeros con van y todo eso Está perfecto Es todo lo que necesita uno Y con este silencio Y al mismo tiempo lleno de ruidos De animales y de naturaleza Aquí nos estamos despidiendo Por ahora no sabemos Que va a pasar mañana Si vamos a regresar al ratito Si vamos a regresar mañana Pero bueno Por ahora nos despedimos Don Marco Tulio Papá Muchas gracias Gracias Saludos a todos los seguidores Pura vida Vamos a ver que más toca Por ahora aquí nos estamos despidiendo Fierro, fierro Vamos Seguimos en la Fortuna Al parecer Adiós Ahí está la Verbe Express Chido bandilla Aquí vamos saliendo Del Camping La Fortuna Que chingón lugar Super, super recomendable Este lugar Si vienes así Como los otros viajeros De camioneta O de camping normal Que recomendable lugar Miren nomás Nos vinimos a tragar aquí Porque la panza es primero Y esta soda nos gustó mucho Pues miren Hay para que vean Y eso que escucharon ustedes No fue una mentada de madre Y así se saluda la gente aquí Soda, doña qué? Doña Flora Está bien rico Los platillos en soda Doña Flora La verdad Y esa salsita picante Si pica Buena Chingado Se está tomando Enseñáselo a la señorita Y dile que se me Se está tomando Mi agua Esta pinche mosca Mi pedo Acaba de caer Ya lo cambié Por un agua Diferente Esto es su madre Se llama agua de chan Tiene semillas adentro Y vamos a probar la agua de chan Se le llaman aquí Son puras semillas Pues fresca No tiene un sabor muy muy Como especial No sé Sabe como dulcecillo No más Rica la verdad Agua de chan Aquí estamos saliendo De la fortuna Aquí estamos saliendo Del pueblito este Vamos a meternos Hacia Volcán Arenal Ahí se ve adelante Y No me quiero ir De este pueblo La verdad Todavía Vamos a ver Aquí Vamos a ver Si podemos acampar bien En el parque A ver que tal Está el parque ecológico Que le dicen aquí Y vamos a ver Que si Si hacemos otra cosa Ahí les enseño Aquí vamos llegando al parque ecológico Volcán Arenal Ahora si Aquí está la recepción Aquí tiene que uno Usted decir lo de la reservación Hola Buen día Aquí estamos viendo lo de la reserva Mi Juan Reyes y el gato A decirnos como está la onda aquí Ellos conocen un poquito más Y nos van a decir aquí Como está Aquí hay un lugar donde se puede ver Lo que se hace Aquí en el parque Aquí tenemos una toma de dron Lago Al lado del volcán Un salto ahí de Tarzán Lago Tabacón Muelle Ahí vamos a ver Que podemos hacer aquí Ustedes van a estar dentro del parque Entonces desde la hora que busquen Ok Sin ningún tipo de inconveniente Eso sí Más que todo por seguridad A partir de las 8 y 30 de la noche Ya no estará en los senderos por seguridad Porque ya es ahora noches Pero entonces en este caso Ahorita que llevan a ser las 3 de la tarde Sería como la mejora para caminar O a partir de las 8 de la mañana El día de mañana Ok ¿Y estos senderos los puede hacer uno solo? Sí En este caso lo que Hay dos opciones Se puede hacer igual Con guía Por medio de reservación O lo puede hacer por sus propios medios La totalidad del recorrido acá Sería de 4 kilómetros y medio A 5 kilómetros Tienen ambas dificultades Puede ser sencilla O dificultad intermedia Pueden hacer los dos Sin ningún tipo de problema Y en tiempo Serían muy bien Unas 2 horas 20 minutos La totalidad de ida Y de regreso Entonces digamos Que pueden ser unos 45 minutos Subiendo hasta la roca volcánica Y regresando Por el sendero de color gris Que es una hora Y 15 minutos Rodeando la laguna Hasta la zona de parqueo principal Ese es el recorrido principal Que se realiza acá Ya el resto Son las actividades acuáticas Que ustedes pueden escoger Entre kayak O paddle boarding Por eso les coloque el ticket De color turquesa Para que también puedan realizar La actividad ¿Verdad? Sí Igual Si quieren Lo pueden hacer hoy también O lo pueden hacer el día de mañana A partir de las 8 de la mañana Veremos entrando al parque Aquí va adelante Andrés y el gato Que son los guías Que bueno que llegaron estos carnales Para que nos digan Que hay que hacer aquí Y que ellos nos recomienden Lo que más les gusta Lo más Como significante Lo más representativo del parque Ahí venimos Nosotros les enseñamos Aquí estamos estacionándonos En el camping Va a quedar chido Está bien chido el lugarcito Que nos tocó de campo Me gusta, me gusta Toda esta área Para nosotros La puerta la dejamos De aquel lado Para bajar Lo que necesitemos Y tenemos esta área Para el monumento de hoy Acá abajo del lago Y esta vamos a ver Vamos a ver Que se hace aquí en el parque Suena chido Suena chido Me gustó A ver Andrés Que se hace aquí Que nos recomiendas primero Aquí bueno ¿Cayax? O que chingos hacemos aquí Bueno ahorita el volcán Desde el lago se ve Eso es chido Uno se mete un poco más al lago Y el volcán queda de puro frente Ajá Pero pues está un poco en los lados Entonces ahorita se despeja Pero si ya sería bueno Como los kayaks O el estandar parón O Está chido también Los de la tirolesa Dicen que va para el agua Nos aventamos Y hay una que es como un canopy Ahora la van a ver Uno se agarra y lo tira al agua También Entonces de momento Es como eso Arre arre Vamos a ver que hacemos ahorita Otra les enseñamos Que onda Aquí empezamos Dice El cendero perezoso Y lava Veinte y diez Entonces Ok Eso es como Acá Si no me equivoco Si allá Allá estamos El cendero perezoso Que es el Al azul Ese es el más fácil Al parecer Llega como directo a este Ok Ese es el saíno Por acá O el que Por allá abajo El parque Donde uno se mete Que es este Ah Que lugar tan bonito Que selva tan húmeda Esto de Esto de ver Las gotas cayendo Desde las hojas Y que las hojas Estén mojadas Y que los árboles Tengan el musgo Este que No hombre Es otra onda Me encanta Ese tipo de lugar Estos árboles Cuando Cuando crecen mucho Se quedan Aquí como huecos Y te puedes meter Por abajo Y también Si le pegas Suena hueco A ver Y también Le gusta A los perezosos Como ven la guía Todo sabe Es lo que te digo Está cabrona Que más A ver Enséñanos Que le gustan A los perezosos Y por eso Este camino Se llama El camino De perezosos Dale Ya se lo estoy inventando Parece que Es de broma Parece que Lo mandaron A poner así Que pido Mira Más Realmente Natural Esta plantita Que pido Parece un adorno Vean esto De espina Mira Déjalo Suavecito Caca De De Las vacas Y dice Marcos Que Conoció Unos Que crecen En Tailandia Que crecen En la caca De los Tampos O sea Tiene que ser Una descomposición De La conexión Yo voy a ir A checar El servicio De baños Que tal está No es que vaya A colgar El tamarindo Como dicen Que voy a A colgar A Jordan Del Aro Que Miren estas Plantas ¿Cómo se llama Esta madre Wey? Heliconia Heliconia Alguna heliconia Sí Qué bonita Mira Ya tienen Un montón Atrás Que Pesaje Tan Chido Ahí va El tour De Cuatrimotos Miren Nomás Los caminos Que hay Aquí ¿Verdad que es Flor del Paraíso? La danilla A ver El pinche guía Pues Es increíble Encerroso Pinche gato Aquí pues Ya se fueron Los morros Estos El andrés Y el gato Nos vamos a quedar Aquí con la Greza Campana Aquí venimos En el Cigui Vamos a ver Si sube Por aquí Donde Donde hay que subir La viene Rifando Como siempre El cigui De subida En los senderos Sin caminar Sin caminar Sin caminar Sin caminar Sin caminar No perrillo Aquí hay escalones Vamos a cargar Al cigui Unos escalones Estos Aquí me da cigui Junto al tiro Junto al tiro Aquí Ahí vamos Estamos inventando Un nuevo deporte En el cigui Downhill En el cigui A veces las parejas Que nos conocen Nos preguntan A Greza Y a mi Pues a mi Me han preguntado No se si a Greza Así por aparte Pero a mi Me han dicho Los vatos Como le haces Para estar Tanto tiempo Con Greza Como le haces Para estar Tanto tiempo Con la mujer A un lado Ahí tan cerquita En la combi Tanta convivencia La verdad Yo creo que nos llevamos Muy bien Ella es una buena Muy buena compañera El reto más grande Que es así Viajar en pareja Y hacer esto Que hacemos nosotros Así en pareja Es que Donde la tengo Más difícil Es que el trabajo Está junto Con tu pareja Con tu mujer Y a la hora De grabar un video Yo necesito De su cooperación Para que ella Me grabe O que el video Salga chido Si ella está Colaborando Pedirle Si ella quiere grabar Y que como se Como se quiere ver Y eso importa mucho Muchas veces Y a veces Y a veces Ella me hace Así como que No está de buenas Como cualquier persona No está de buenas O algo así No está chido Para grabarlo Y creo que ahí Es donde más Se me dificulta Que mi trabajo Sea junto Con mi pareja Porque tengo que ver Cómo está Mi morra Para que El video Salga bien Que mi trabajo Se esté bien Depende del estado De ánimo De mi pareja Muchos trabajos Aparte es de que Tú te vas a trabajar Y regresas Y tu equipo de trabajo Trabaja Tena, aguitado Tela chingada Están trabajando ¿No? Así Bueno Eso es lo que creo Y una parte De lo más difícil Que yo creo que es esto Así Tener esa comunicación Yo creo que nos llevamos Muy bien Ahorita ella Como que anda Pues No sé No muy disponible Para grabar Y eso Y yo la entiendo No digo que está mal Nomás que de repente Me pone medio triste Que Chingado Como que no No cooperemos los dos Para hacer esto Que Nos la pasamos tan bien Y Es un sueño Para los dos Cumplido No haya esa cooperación Pero Yo se los cuento Porque yo sé que A todas las parejas Les pasa eso Y Yo les muestro Esto de los videos Yo les quiero mostrar Lo más natural Que es Viajar con tu pareja En una camioneta De viaje En Centroamérica ¿Sabes? Todo lo que Conlleva No solo las partes bonitas Sino que Ustedes me entienden No es que no nos amemos No es que No es que nada malo Sino que es normal Que de repente No tengamos ahí buena Como que buenos acuerdos Los dos O como que uno no esté No esté tan de buenas Para grabar O hacer esto Pero de todos modos Lo disfrutamos bastante Ahorita Gracias a Que tenemos buena comunicación Tenemos Por ejemplo Ella se fue a caminar Allá a los senderos Aquí cerquita Pero anda caminando Y uno se despabila Y uno se pone a hacer Su cotorreo Y ahorita que nos juntemos Todo bien O sea Ya uno Se descarga de energía ¿Verdad? Para eso son estos lugares Y precisamente Qué buena onda Que estamos aquí Hoy Aquí está el cigüe atrás Esperándome Y estoy viendo Este paisaje Miren nomás Ufú Qué chingón Qué chingón A ver Chingonería del lugar Ahorita les sigo mostrando Lo que siga Bandita Aquí estamos Viendo el lago Relax Voy a meditar Un ratito Y me voy a quedar Concentrado En el sonido Me voy a poner a meditar Y voy a A pasármela muy bien Hoy Decido pasármela muy bien Cómo chingados que no Chido chido bandita Otra les enseño Qué onda Miren nomás Cómo se destapó El volcán Aquí Qué perrón Ufú Ojalá ustedes puedan ver Los colores Que yo estoy viendo Aquí Ojalá puedan notar Algo Algo De lo que yo estoy Viendo aquí Miren nomás Ahorita la Vamos a preparar La comida Entonces amor ¿O qué? Sí ¿Cómo se ve? El volcanzón Se empieza a ver bonito Aquí con los foquillos Prendidos Pues la gris No me digan Cómo le hizo Para preparar esto Pero Miren nomás Tenemos tortillas Guacamole Pollo Papas a la francesa ¿Cómo le llaman A las papas Que eran así pedazos? Gajo Papas gajo Papas gajo Y nos estamos Haciendo trajitos Con guacamole Ahora también Tenemos una salsa Esa picante Esa está más Picante Que la otra Pues bueno Bandita Aprovecho Así vamos a pasar La noche aquí Al rato vamos a dormir En la camioneta Encerrados Porque No tenemos lona arriba Sino que nomás Vamos a dormir adentro Encerrados Para por si llueve Y ya mañana Vemos Que se hace aquí En el lago Para echarnos Un clavado al agua Aprovechito Y buenas noches Bandita Nos vamos a ir A dar una vuelta Acá a la selva Según se puede llegar Cerca del volcán Y vamos a ir A caminar A la selva Y después Ya que lleguemos Un poco más sudados Más cansados Va a caer bueno El baño En el lago Porque ahorita Está medio fresco Acompáñenme Se está escuchando Se está escuchando un montón De canos ¿Te escuchaste? ¿Y oí estas madres? Aquí no nos vamos a perder Aquí no nos vamos a perder Ahí los caminos Este es el cortito Pues ya le dimos Por uno De todos modos Vamos a caminar De todos modos De todos modos De todos modos Vean algunos puntos Miren nomás Para mí el guarumo Era el perro guarumo Nomás Yo no sabía Que era un árbol Se llamaba guarumo Para empezar Miren nomás Que chidísimo Se ve ese arbolito Más caminos Ese camino Se ve como De cuatrimotos Este mira Supongo que Las mechas Es Sendero Perezoso No Ajá Pues mirador principal No 1.400 metros Para los que les gusta Caminar Un kilómetro y medio Casi Son los listones Son los caminos Que hay que seguir Los listones azules Venimos nosotros Creo Aquí Sí Es para que sepas En qué camino vas Qué perro Se está dando Como un Un espíritu De simio Me estoy volviendo Simio Al pavillar Hombre Hombre Es lo que te digo Corte Corte, 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 corte Bueno Bueno Mecha Volvía a su cuerpo Original Efe Estamos viendo que hay un huevo Pero como que hay un huevo ahí Pero como que está cayó aquí Mira en ese hoyo de la tela Ah cayó de arriba Entonces se ha de ser amor Le cayó un huevo Una ave o algo Y qué haces ahí Ahí lo dejas Ahí lo dejas Lo mejor es no meterse En la naturaleza Si se cayó Se cayó Ni pedo Porque si uno lo agarra Lo deja volviendo a humano Y el pájaro ya no lo acepta Como hijo Parece un huevo kinder ¿Verdad? Ahí se ven las rotas Las de la araña Y se ve que cayó arriba Mira nomás este camino Aquí ya estamos entrando A zona volcánica Las piedras ya empiezan a ser Volcánicas Estamos acercándonos Al parecer A la falda del volcán Y ya faltan Como 200 metros Para llegar al mirador O sea que ya Este es el final Si al parecer Aquí ya está El mirador Ahí está Aquí ya se abrió La vista ¿Vienes desde México? Desde México ¿Sí? 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 ¡Pucha! ¡Ay qué bonito! Ahorita Yo ayer lo vi Que se destapó un rato Y se veía chingón Ayer le tomé fotos también Y se destapó Entonces vamos a tomarle fotito Cuestión de estar aquí un ratillo Tal vez se destapa ¿Y aquí se sube más? ¿Oye eso está aquí? Yo creo que es hasta ahí Aquí es el mirador principal Yo creo que sí Yo la verdad no sé Es la primera vez de nosotros Nosotros también Nosotros también El mirador principal De volcán arenal Estamos esperando A ver si las nubes Se mueven Para verlo Claramente Por aquí ya nos dijeron Que al lado está El cerro Chato ¿Verdad? El cerro Chato Es de donde tiene Agua Pero que está hirviendo Al parecer ¿No se puede meter? ¿O sí? No El cerro Chato Está fría El del Poaz Es el que está El del Poaz El que te ve Que está burbujeando Dicen que está hirviendo Y bueno La subida al volcán Dicen que es ilegal No se puede subir Por ahí estoy escuchando Que si te agarra La policía de arriba Reportan al aeropuerto Y cuando llegas otra vez A Costa Rica Te ponen ahí problemas Pero está bien chida la vista Está bien chido aquí Tenemos al lado La laguna Y ya nos está dando Calorcito ahora sí Para irnos a echar Un clavado al lago Va a estar chido Entonces ahorita Vamos a bajar El cerro Y vamos a aventarnos De esa tirolesa Al agua Vamos a ver Que se hace ahorita En el lago Chido chido banda Aquí estamos en el volcán Arenal Vamos a tomar Otro sendero De regreso Este se supone Según yo Que es el que va pegado Al agua Aquí estamos llegando A la bajada Del lago Ahí está El agua Ya Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya se va la Agra Express! ¿Aca es el suelo? ¡Sí! 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 ¿Me puedo parar de una vez aquí? ¡Sí! 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 ¡Este video está en YouTube! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Ahí vamos! Ahí vamos Todavía no tocamos el agua bien Todavía no nos mojamos Te ayudo tienes el rado Saludos Aquí andamos Saludos, saludos Aquí estamos en el volcán Arenal No se ve nada atrás Pero imagínense que se vea atrás El volcán Arenal Ahí Aquí están las nubes Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya oi los changos gritando allá? monos de todo hay aquí en medio de la selva primo que perro la venta amor que castroso uno tiene que tener una pareja así quedando detrás si verdad? si uno necesita algo así ahí va, ahí va el chique ahí va el chique ahí va el chique nos vamos a aventar jajaja jajaja ah bueno hace rato vimos una pinche nutria aquí y tenemos miedo que nos vuelvan la nutria ay estuvo chida esa parada de cabeza lo que intentas de cabeza le vi yo se me había ocurrido ah ah bueno ahora al salto desde ahí yo te sigo como? vete para el salto yo te sigo vamos 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 de una vamos 3 3, 2, 1 ¡ahí estamos! ¡ahí está! Bandita nos estábamos chingando de hambre y la gres presa aquí calentó la cena de ayer y hizo unas quesadillas al estilo mexicanas aguacate, esa salsa picante de habanero que encontramos aquí que nos ha gustado mucho aguacate, quesito, quesadillas, pollito y estamos haciendo nuestro desayuno aquí todavía en el parque entonces vamos a terminar con esto con este video terminamos comiendo aquí darnos un beso y nos despedimos agradeciéndoles como siempre a la gente que nos ayuda, que nos apoya que nos ve, que le da like, que todo lo que dicen los youtubers que le pican ahí a la campanita muchas gracias por la forma que ustedes quieran apoyarnos pero muchas gracias por vernos gracias chiques, los queremos mucho con esto nos despedimos aquí comiendo y les enseñamos que onda cuando lleguemos a Jacó lo que sigue supuestamente es llegar a Jacó no sabemos lo que vaya a pasar verdad por eso nunca aseguramos nada pero es visitar Jacó unos días también, una semana por ahí ese es el plan hasta ahora pero aquí seguimos nosotros en La Fortuna en San Carlos saludos a la banda saludos chiques, gracias nos despedimos y muchas gracias otra vez por todo el apoyo saludos bandita ¡hah! ¡hah! ¿eh! ¡HUBIU! ¿eh! ¡Suscríbete al canal!